Pónganse las gafas 3D para disfrutar de la siguiente presentación. Y recuerden, si se masturban, procuren no lefar al espectador de delante. Gobierno de España. La serie empezó a decaer con el capítulo de Armin Tansaria. Preparaos, familia Simpson. Esta es mi venganza por quitar puntos de audiencia, mis pro... ¡El Arturo Secundario, Val! Otro vagón. No tengo nada contra vosotros, pero... ¡Estuviste de pena en la película, Rey Gitano! Siéntate, Omar. No seas loca. ¿Qué puede pasar? ¡Me están robando el coche! ¡Joder, qué hostión! ¡No, joder! ¡Una puta parodia de Indiana Jones ahora no! ¡Está muy visto! ¡Aaah! ¡Valdigo a Isa con mi último aliento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pacho! ¡Váis a palmarla! ¡Ja, ja! ¡Qué fatalidad! ¡Hemos caído en la zona infantil! Es mejor que estés viendo a Vals. Preparaos para morir. ¡Aaah! Volver a las primeras temporadas. ¡Y vosotros también! ¡Aaah! 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 Después de aquí podríamos ir al Dragon Khan. Omar, van a matar a nuestros hijos. Con lo que cuesta mantenerlos, casi que nos hace un favor. ¡Uy! Como podéis ver, he remodelado el plato de Splash, famoso saraba, para convertirlo en una trampa mortal. ¡Para, Omar! ¡No es cerveza de verdad, es Cruz Campo! ¡Ah, joder, qué asco! ¡Mirad a que has liado, Omar! Oye, ¿qué necesito tú venir a este sitio tan peligroso? Yo quería hacer tour por Siria. ¡Muah! ¡Majadme de aquí! ¿Dónde está Isa, Bartolo? ¡Olvidad a Isa! ¡Ha muerto! ¡Cabrones! No me dejéis a mí, a los palomos, a estos que están aquí detrás tirados. ¡Esperad, hijos de puta! ¡Rápido, ponéos el cinturón! ¡El Arturo Secundario Vals nos está tirando bombas! ¡Cinturón! ¡¿Qué?! ¡Ooooh! ¡Socorro! ¡Ah, como de hace poco me gusta el agua! ¡Es donde pollan los peces! También he remodelado el plato de Arrakaido. Para que llegue hasta el puto infierno. ¡Hostia puta! ¡La normal de Mavi! ¡Ha pegado tres tiros! ¡Y ahora mide más que el Kali! ¡En mi cabeza no sé dónde guardo los chistes bros! ¡Hola, amigos! ¡No! ¡No soy el profesor Ricky! ¡Él! ¡Está muerta! ¡Soy uno de tus crones! ¡Voy a destruir todo Sprintfu! ¡Hola, la, la, la! ¡Soy del crón! ¡Ma, ma, 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 ma! ¡Última hora! ¡Un bebé mutante gigante está destruyendo la ciudad de Sprintfu! ¡La policía está intentando calmarla! ¡Soy tanto es un agero gigante! ¡Si eso no funciona, seguramente ya la dispararían! ¡Y esas cosas con un tanque en la cara o algo no lo fue! ¡Para de menearte! ¡Hija de puta! Marga, la niña ha salido a ti. Todo lo que se encuentra en la calle se lo echa a la boca. ¡Urgh! ¿Cuá? ¡Ah! ¡Por fin en casa! ¡Mierda! ¡Qué fáciles de engañar son los humanos mongolos! ¡Hala! ¡Otra vez pa' abajo! Oye, estoy pensando que esto sin gafas 3D lo mismo pierde un poco, ¿no? ¡Nunca me cogeréis con vida! ¡No, Barizers! ¡En el aire no se considera homosexualidad! ¡Mierda! ¡He salido con los ojos cerrados! ¡Mierda! ¡He perdido a los Simpsons! Bueno, os mandaría vosotros. ¡Joder! ¡Qué puta mierda! Pero al menos estamos a salvo. ¡Muera! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok!